¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mona Margarita, este programa... ¿Qué te acordás? A ver, vos decís... Yo me acuerdo de vos. De la mona Margarita, del Chapulín... ...el Chapulín, lo que hacíamos, las notas serias de Munei... ...es cierto, Mónica... Mónica, que bebé. ...el Chapulín... ...el Chapulín... ...el Chapulín... ...el Chapulín... ...el Chapulín... ...pues quiero siempre regalarte muchas cosas... ...y preocuparme porque sean novedosas... ...vamos a ver a la chica de la tele... ...qué bien que canta, no, cómo se mueve... ...vamos a ver a la chica de la tele... ...juguemos juntos que te vas a divertir... ...en el año 74... ...me eligieron, me eligieron en un casting... ...en Canal 13, junto a 200 y pico de personas... ...para conducir un programa infantil... ...y bueno, ahí fuimos elegidos... ...Perla, Horacio, Abel y yo... ...y hicimos un programa... ...que se llamaba Este es mi mundo... ...muy exitoso, un programa raro... ...porque además, este, el canal tenía la idea... ...de hacer un programa... ...para chicos, pero con efectividad... ...de grandes... ...y esto le encantaba a los chicos... ...salir con el móvil... ...hacer exteriores... ...hacíamos todo lo que hacían... ...para el programa de papá y mamá... ...pero para chicos. ...y esto, de la voz... ...en tres partos... ...ya deseo... ...conseguido... ...conseguido... ...diciendo... ...soridad... ...como esfuerzo... ...viendo... ...soridad... ...es libertad... ...Tarlene... ...alegría, y ser... ...viste... ...una comunicadora ni llamada... ...eso fue lo que traté de hacer... ...con todos ustedes... ...y otra vez la música... ...que yo creo que el referente más grande... ...y por lo cual ustedes se acuerdan mucho de mí... ...es que en ese momento... Y yo, Julieta Magaña, cantando con una banda de músicos cuando nadie lo hacía. Yo veía que el chico tenía mucha pegada conmigo con el baile, se sentía muy identificado. Más, yo probaba en el programa, mandaba dos dibujos animados, la hormiga tónica y el lagarto Juancho. Y de vez en cuando, no te rías, y de vez en cuando, Mr. Magú, al cual amo. Por los chicos que usaban el testito, porque bueno, Mr. Magú me tiene un ídolo, no sé si me explico. Bueno, yo veía que me mandaban cartas y me decían, Julieta, queremos que termine rápido el dibujo, porque queremos que cantes. Esto es lo que les gustaba. Esta es la batalla del movimiento, esta es la batalla del movimiento. A mover los brazos sin parar un momento, a mover los brazos sin parar un momento. Los pies, las piernas, la cola, y ahora los brazos. Una de las cosas que yo, me arrepiento en este momento de haber tenido una cámara, para haberla puesto al revés. Una vez se me ocurrió ponerla desde el escenario hacia los chicos. Porque hice, hice era el show. Y yo siempre decía que el show, el espectáculo no era yo. Yo era un medio para llegar a ustedes. El espectáculo era el show. Y realmente, fueron así. Recuerda siempre que somos buenos amigos, aunque estés lejos o estés cerca, estás conmigo. Y por la calle vos y yo nos encontramos, con un gran beso a vos y yo nos salvamos. Vamos a ver a la chica de la tele, que bien que canta, como se mueve. Vamos a ver a la chica de la tele, juguemos juntos, que te vas a divertir.